Amor, dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Es lo que siento aquí en el alma y nadie en más Ella y mi compromiso, la socia de mis sueños Y en el suspiro al despertar Ella y mi compromiso, la ojera de mis sueños Lo de ellos es más que amor Que no debo tener más de un amor Que sé la gente que es un delito Gracias por ver el video